Hola, ayer estuve esta tarde cargando algarrobas, saco el algarrobas en el almacén Y me he podido comprar el... el maldadir Mi amigo me dijo, no, Ferlari, porque el maldadir es muy cabrón Y yo, no, eso es muy cabrón, solo me compro el maldadir Pues... Pero que vamos a hacer, es probarlo ¿Qué vamos a hacer si no? Ok, hay cinco vueltas más de combustible Siempre, siempre me venden el coche vacío Siempre coche sin gasolina Y yo soy tonto que no lo miro tampoco Sube Sube ¿Dónde va este señor? ¿Y no corta gas? ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Cómo con este coche? Pues pasa por encima de los pianos, no como de Audi Por eso me pasaban en las retras que corre mucho este coche Las abejas más ya estas que hay delante me han despistado ¡Sí! 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 ¡Gracias! Estamos dos tontas que hemos hecho lo mismo ¿También corre el Mercedes, eh? y el que y el también que levanta el pie antes de que te penalicen este juez este juez me parece que está tan comprado tengo que hacer una cosa tengo que mirar tengo que mirar el force feedback porque creo que le puse muchos elásticos el otro día y estaba muy duro como tengo un Jauri que no tiene force feedback pues le puse como ya os conté le puse elásticos usted que guapo es este a base for gato corren por un gato race for cat y Este coche es un poco hijo de vida Un poco Un poco Es que yo necesito Me lo podríais decir por el chat Necesito un técnico Que me ayude Un poco Un poco Un poco Coche lento delante Este me han dicho que es muy bueno Está en tu derecha Derecha limpia Venga pasa chudia que tu eres muy bueno Coche a la izquierda Izquierda despejada Y ya está en tu derecha Y ya está feliz Y ya está en tupie ¡Gracias! 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 Se queda combustible para dos voltas ¡Gracias! 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 ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Qué nos parece? ¡Hala que podría haber aprendido! ...de los que corren por los gatos Me he emocionado La segunda chica Gira muy deprisa El coche No hace el balance bien No sé si me entendéis Balance Vamos a probar Ya, ya estabas judía aparcado Otra vez Tienes que levantar el pie y perder tiempo O te van a sancionar O te van a sancionar ¡Gracias! 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 Así que así, pero no le he podido ser como él, cuando lo ves y ves que es fácil, pero no lo ves, ¿eh? También he sido muy optimista yo y... ¡Uy! ¿Qué pasa ahora? Bueno, estoy quinto, ha sido gracias al judía, pero... ¡Más hermano! ¡Más hermano! Lo que se ha dicho yo, balance. No sé qué es, pero lo he mirado en una revista. De coches. Balance. Ahora creo que gira muy rápido, ¿eh? Es que con mucho cuidado. ¡Más hermano! ¡Más hermano! ¡Más hermano! Bien. ¡Más hermano! ¡Más hermano! So希' Bestie por dentro de los límites.. Así,تendría que esa es la pista, así. L животe abre el pie y pierde el tiempo que has ganado con esa acción. ¡Gracias! 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 ¡Nado y cubre! ¡Gracias! ¡Es más tonto! ¡Qué hacer por en carrer! No ves que voy con un mal lares Esta a la izquierda Vale, mantente a la derecha No, esta realidad es mi corre, eh Quédate a la derecha Ok, nada a la izquierda Arbitro, nos hemos tocado Con el Chuminoff Ha ido un poco de contacto Chuminoff, tienes que ir por aquí Lo ves Con el Chuminoff, con la tierra Y delante tenemos a Robin Stark De los Stark Con el incidente Con el coche parado a la izquierda Móvete a la derecha Yo me he asustado De los Stark De Agua Negra Hace mejor el cambio Pero después en la rápida No gira, eh Me necesito un técnico A ver si me lo puedo poner por el chat Un técnico Es que este setup que tengo Es el uno que tengo Me lo han pasado por WhatsApp Bram Hatch Imagínate Bram Hatch Y no se parece en nada Bram Hatch Muy ratonero Bram Hatch las toalitas de este que va haciendo muchas veces el hombre este de que me habla por la radio va retrasadísimo tiene mucho delay y 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